Mira, ha, das a más, core man, puto murdi, mira, ha Llamadme enloquecido putas, nadie nace loco, yo Las balas que cubo son rápidas como tu día Llamadme enloquecido putas Veneno, arte, volvemos como Halley Aterriza ya compadre, este mundo es grande Vinimos a conquistar de señores de verde Cuando el sol nació y el frío vuelve vine yo Como un domenor se esconde en tu semicolchea Somos las muestras de Cassiopeia, señor Tú eres un guiñón, mi labor es someteros Hawking también estudiaba física en recreos Dando los dedos juro con mano en el pecho Los pies en el suelo somos lámparas pa' genios Esta droga no te quita el sueño, pruébala sin miedo Soy el camello, hijo puta que te da el primero Las segundas partes fueron malas pa' los malos Escucháis a ciegas y veis sordos, lo sabemos Sé que se hace tarde como Leku Vivimos a fuego, Hades como Mero Haciendo dinero con cáscaras de huevos Vuelve a nacer el demonio en cada tema nuevo Represento el odio al poder, odio a Yahvé Cada vez que grito ven sangre al cuaderno Ya más me enloquecido, putas, nadie nace loco Yo, yo, yo... Las balas que escupo son rápidas como tus días Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco Llamadme enloquecido, putas, nadie nace loco Las balas que escupo son rápidas como tus días Llamadme enloquecido, putas Esto va sin despiertos, tizan los cuerpos Aunque te duela sobrevuelan por cuevas mis cuervos Mirada del puerto, tumbas y muertos, hierve el fervor Sangre de vampiros en mis textos Luna llena en el templo del lobo, las sirpe de la finge para pedírtelo todo Quienes eran cómplices del robo, brujas del medievo y yo Si cuatro alguien me hacen los coros, sangre en esa lápida Aprendí de la vida, compartidas, fotos en guerra de piernas partida Mi mente en la Atlántida, mi ego túmbalo Hablo de que está con la voz una estampida de búfalos Cruces y falos, ángeles arcanos La muerte en esos ceretros y el viaje en el que embarcamos Vamos, come on baby, disparos que nadie paró Como en la muerte de Kennedy Todos quietos, danza de los esqueletos Entre selectos secretos, mi plaga es de insectos La cruz en esos amuletos, oscuro reto Mi Dios me sacó del aprieto y la luz entró Yo invoco a los textos perdidos Efe Murcillo ya escribimos en pergaminos Sin perdernos del camino, ni de aquel que caminó Plaga de demonios y en el cielo ángeles caídos Solo vinimos a hundiros Entre la oscuridad, verdad, sobran los adjetivos Tilo, enhebro la aguja en el hilo Con mi bro sobre tu tumba pintamos un par de giros Ya más me enloquecido putas, nadie nace loco Ya más me enloquecido putas, nadie nace loco Ya más me enloquecido putas, nadie nace loco Las balas que escupo son rápidas como tus días Ya más me enloquecido putas Ya más me enloquecido putas Ya más me enloquecido putas Ya más me enloquecido putas, nadie nace loco Gracias por ver el video